¡Fregados, regados, regados! ¡Ya vienen los reyes! ¡Ya vienen los reyes! ¡Sí! ¡Hola amigos! Soy el Gatotón. Como ya sabéis, pasado mañana es el día de Reyes Magos. ¡La noche más mágica del año! ¡Ya vienen los reyes magos! ¡Ya vienen los reyes magos! ¡Al nilito de Belén! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Holanda ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Cagaditos de juguetes! ¡Cagaditos de juguetes! ¡Para niño de Belén! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Holanda ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Ya vienen los reyes magos! ¡Ya vienen los reyes magos! ¡Al nilito de Belén! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Holanda ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Cagaditos de juguetes! ¡Cagaditos de juguetes! ¡Para niño de Belén! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Holanda ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! En este día tan mágico, los reyes magos llegan a nuestra casa y nos dejan muchos juguetes a los niños. Pero como Melchor, Gaspar y Batasar tienen mucho trabajo, pues han pasado antes por mi casa, por la casa de Michael Quintun. Y como veis, tengo la casa llena de regalitos de Navidad y de reyes magos. ¡Así que quiero enseñaros a todos vosotros lo que me han dejado de regalos los reyes magos este año! ¡Me he portado muy bien! ¡He sido un buen gatito! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Fijaos qué regalos me han dejado los reyes magos! ¡Vamos a abrirlos! ¡Vamos a abrirlos! ¡Quiero abrir los regalos! ¡Vamos! 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 ¡Floppy! ¡Abrir los regalos! ¡Guau! ¡Un casco de caballero! ¡Fijaos qué guapo! ¡Era justo lo que había pedido los reyes magos! ¡Siempre soñé con ser un caballero medieval y salvar a mi princesa Ángela! ¡Me encanta este casco! ¡Es guapísimo! ¡Mañana jugaré mucho con mis amigos! ¡Me pondré el casco y jugaré los medievales con ellos! ¡Pero ahora tengo que descansar! ¡A descansar niños! ¡Hasta mañana niños! ¡De parte del caballero medieval! ¡Os deseo que os traigan mucho regalos los reyes magos! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Suscríbete!